¡Muchachos de la B! ¡Una bombita por San José! ¡Muchachos de la Sierra! ¡Cuide mucho a las hijas! ¡Arrancamos nosotros el tema del día, Eduardo! Lamentablemente, para el hincha bolivarista, la derrota... Ah, lo puso como tema del día. Como tema del día, claro, claro, porque uno no pensaba que Bolívar perdería el compromiso... Iba a recibir una cachetada. Por cómo comentaron todos y decían que Bolívar jugaba de la mejor manera, que estaba encendido, que es un relojito suizo y todo este tipo de cosas. Pero al final, al final, termina perdiendo por la cuenta de cuatro goles a uno. Enseguida vamos a presentar el compromiso. Simplemente para analizar el momento que está teniendo Bolívar. Sí, sí, sí. Ojo, ¿no? Que de verdad, mira, San José, este es el tema que lo comentaba internamente, San José hace muy buenos partidos en la paz. Siempre. No simplemente a Bolívar, sino también a The Stongens. Pero uno analiza la situación de San José en la tabla de posiciones. Y si San José es constante en un lado en el campeonato, no. No lo es. Desde el último campeonato que logró San José, ¿no? Como que se va a mitad del campeonato animando a estar en la punta y después cae. Se pincha. Pero uno analiza el resultado de hoy. Y más el resultado, analiza el fútbol. Pero tiene unos jugadorazos que considero personalmente que con ese equipo San José debería estar en la punta junto a Wisserman, pero peleando constantemente. ¿Qué buen arquero, Baneas? Muy buen arquero, Baneas. Los laterales. Jair hoy día destrozó el lateral izquierdo. Sí. La peta, ¿cuál es? La peta, ¿cuál es el derecho? Sí, sí. Al medio, Sanguinetti, es un mago. Es un mago. No te olvides de Marquitos Barrera, que también está en la defensa, que también es muy interesante. Y en el mediocampo, ¿quién se lo come? Obando, ¿cómo marca Obando? Sí, sí, Obando. Tiene el recambio con Jermos Gutiérrez. Sí, sí. Están ahí. Y adelante lo tienes, un hombre punzante. Ah, no. El caballo Saucero está ahí. El caballo, cómo hace goles, no me voy a descansar de decir que sigue activo. Claro. Para el fútbol goleano. Para el fútbol goleano. Ya tuvimos el debate ese para el fútbol goleano. No lo vamos a tocar para el tema de la selección, pero acá funciona. Acá no, acá funciona el caballo Saucero, pero ¿cuál es el fenómeno? ¿Qué se puede explicar a la gente? ¿Por qué no está en la punta San José? De un equipo que no entrena. Claro. Cuatro días ha parado. Claro. Y te decía, un equipo que no entrena, no tiene sueldos, hay paros constantes. Sí. ¿Y qué partido que le hizo a Bolívar? Pero, eso te digo, o se motivan con Bolívar. Sí. O San José se motiva con Die Stongers. Claro. Acá hace muy lindos partidos. Tienen que saltar a los jugadores a esos clubes. Pero ahora, Wilstermann va a Oruro, en la pasada fecha, y le termina ganando 2 a 1. Pues, es un campeonato... No este campeonato. Sí. Me parece que en los últimos 10 años, hasta 9 años, han sido los campeonatos bolivianos, pero totalmente irregulares. Así es. Irregulares. Y esta es la muestra clara, ¿no? Bueno. Vamos al partido, ¿te parece? Vamos al partido, claro que sí. Por favor, entonces empezamos nosotros a revisar este compromiso que lo termina ganando la gente de San José por la cuenta de 4 goles a 1. Imágenes, por favor, señor editor, a continuación de este partido que en definitiva ha sido elegido el tema del día para todos nosotros. Señoras y señores, el ingreso de ambos equipos al terreno del juego, el ingreso de San José, el ingreso del plantel de Bolívar, en un escenario que no presentó la cantidad de gente que uno esperaba por ahí su perche, ¿no? ...con los errores que ha tenido Bolívar. A ver, es la primera llegada, el tiro de esquina, Bolívar intentaba con este cabezazo por arriba, no bajó la cabeza. Y después llega esta jugada, ¿no? El centro del costado de Jair. ¿Y a quién la encuentra? ¿Al caballo? ¿No estaba adelantado el caballo? No, 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 para nada. Pero el tema es el tema de Jusino, ¿no? Que lo termina viendo simplemente al caballo, es a cero. 19 minutos de la primera parte, esto estaba 1 a 0. Mira esto, el caballo. El atajador, pero de... Sí, sí, tremendo. ...de Osito Moreira. Del guardameta de la gente de Bolívar. 1 a 0 ganaba San José. Bolívar que quería buscar el empate, pero no podía el palo que le decía que no. Tampoco la pelotita no quería ingresar, no fue el día, la tarde. Para volver en este cabezazo del costado y lo dejan solito. Ahí está, nuevamente aparece ahora Marcos Barrera. Minuto 39 de la primera parte. 2 a 0 estaba el compromiso. ¿Qué le parece? Sí, seguro. 2 a 0, qué partido que tuvo, ¿no? Sí, sí. Y Moreira en esa última acción termina salvando, pero estaba encendidísimo Marcos Barrera, que también termina convirtiendo en un gol. Y aquí viene una de las dinámicas de siempre, de toda la vida, en la gente de San José. En el centro que surge desde la banda izquierda, en algún momento lo hacía el Chelo Gómez. Y acá anota el caballo de Sao Cero al minuto 48 del segundo tiempo. Etapa complementaria. 3 a 0 ganaba San José, cómodamente en el estado de Rendo Cires. El gol de Romayo, ese cabezazo. Señoras y señores. Y más de San José, ¿no? Claro. Acá se lo pierde Pereira. Solo frente al arco. Y acá el penal. Discutido, pero me parece que sí lo toca. ¿No? Desde atrás. Lo malo es que va desde atrás. Barrera, se hace creador de tarjeta amarilla. ¿Y quién lo canjea por gol? Callejón marca el descuento para Bolívar. Claro. Ahí está minuto 71 de etapa complementaria. Se marcaba el 3 a 1. Descontaba a Bolívar. Por ahí uno pensaba que, no sé, iba a reaccionar Bolívar. Era convertir el segundo. Pero, mire este gol. Mire este gol. La baja de Pechito. Uy, se toma un café. Sí, sí. Y adentro. El caballo, mirá cómo la baja. Con qué calidad. Lo deja a paredes. Y es que lo deja, ¿no? El tema es que lo dejan al caballo de Sao Cero. Lo dejan solo. Sí, sí. Lo dejan solo. Y así, de esa manera, Bolívar perdió 4 a 1. En el estadio Hernando Asiles. Ahí está. Y el más pesimista de Bolívar esperaba un resultado de esta manera. Estuvimos en la cancha. Ajá. No sé. Me parece que Bolívar abusó del pelotazo. Mucho pelotazo. Sí, sí. O sea, estaban esperando el pelotazo del guardameta, de Moreira, a Pereira. Porque Moreira todo el tiempo lo buscaba a Pereira, al delantero. Pero después, ir banal jugadas, no hubo mucho. Y esa conexión en la mitad de la cancha, en Bolívar, me parece que en esta oportunidad falló. A Saavedra lo vi muy adelantado. Muy adelantado a Saavedra. Pero no había esa conexión. Ese hombre, en la mitad de la cancha, que te marque prácticamente el ritmo del partido. Considero que ahí se perdió el partido. Esa gente de Bolívar. Se organizó Bolívar. Más allá de destacar las virtudes que tiene la gente de San José. A ver, vamos con las palabras de las... Los técnicos. Las repercusiones de los técnicos. Porque dije, Bani, no puso como excusa, pero los jugadores estarían con problemas respiratorios, ¿no? Los fríos y todo aquello. Así que, desde el canal del programa CD7, le vamos a hacer llegar su mentizán de Indy a todos los jugadores de Bolívar. Mañana tienen descanso, así que su mentizán les va a caer muy bien a todos los jugadores. ¿No? Descansa mañana con mentizán y el martes con todo a lavarse la cara. No, vamos con las repercusiones de los técnicos. Habló Ponce, habló también Villoán. Me parece que el equipo sintió el cansancio, nos desorganizamos y nunca jugamos colectivamente como veníamos jugando. Fue una noche negra, una tarde negra. Tuvimos una muy mala tarde, no nos salió nada. Sí se vio muchos jugadores cansados. Y bueno, hay que hacer borrón y cuenta nueva y ya pensar en el partido de Aurora, porque esto sí, acá no nos vamos a desmayar. Ni somos el Real Madrid por los dos partidos que ganamos en Santa Cruz, ni ahora somos el peor equipo del mundo. Hoy no nos salió nada, el rival venía descansado, venía sin jugar entre semana, mucho más descansado que nosotros, que tuvimos dos partidos muy, muy intensos para poder conseguir ese punto. Pero tampoco quería poner, por sobre todas las cosas que vivimos, emocional esta semana, que fuera un castigo venir acá a pasarlo mal, porque nos enfrentamos un buen equipo. Creo que nosotros tuvimos mucho mérito para que no apareciera Bolívar. Caminando por el centro de Oruro, no te preguntaban si nos pagaron, si había plata para comer o no. Me decían que si íbamos a ganar a Bolívar. Entonces, eso es lo que lo del resto, cuando tú entras a la cancha, es el teatro, el circo romano, donde tienes que salir y tienes que ganar, o si no, la crisis ya que igual está. Entonces, eso es mérito de los jugadores. ¿Es meritorio ganar un fin? ¿Qué tal cosa de la situación en la que ha pasado toda la semana ustedes están cumpliendo y no podemos recibir ayuda a la violencia, no? No, no es meritorio. Se lo vuelvo a repetir, para mí no es normal. Para mí es difícil aceptarlo. Y yo estoy con los jugadores hasta que ellos quieran, pero si tú me dices, yo tomaría una decisión mucho más drástica personalmente. Pero yo creo que vivir así, el profesionalismo, no corresponde. Entonces, no es meritorio ni nada. Es un partido que se jugó emocionalmente en un clásico, siempre tienen esas condicionantes que la emocionalidad y mentalmente puede sobrepasar o sobrellevar cualquier problema. Pero no es meritorio, para nada. Porque no me gustaría estar en la posición que estamos, que todos estemos sin entrenar una semana para enfrentar este partido. Profesor, pero sin lugar a dudas es importante, lo más importante es que con esto no es conveniente que se viene a hacer un partido importante al líder del campeonato y con goleada de correr. Primero, no quiero poner de por medio la situación. Yo creo que cuando uno entra en la cancha, esto es lo más cruel. Como le digo a los jugadores. Solamente cabe felicitar la forma que le hicieron a los jugadores y es la forma que hemos estado haciendo siempre. Bien, tranquilo, cauto, el técnico de San José. Lo escucho atentamente, amigo Iván, y dice, los jugadores de San José llegaron descansados. Toda la semana. Totalmente descansados, porque no lo entrenaron tampoco, Eduardo. No, no, a ver, a ver. No trabajaron. Claro. Entonces estaban muy descansados. Ahora, si tomamos que les faltó trabajar, ¿cómo lo asimilas eso? Porque en algún momento se toma también el tema físico. Y además aquí juega mucho. La verdad no le entendí en ese tema de decir, llegaron descansados. Entonces Bolívar... Entonces Bolívar que no entrene para llegar descansado, ¿cómo analizo esto? Lo que pasa es que Bolívar tuvo dos partidos en Santa Cruz. Ajá. El campeón. Ah, bueno, ah, bueno. Jugó el miércoles. Claro, ah, bueno. Por ese lado va. Jueves, es decir, llegó. Ah, perfecto. Muy bien. Entonces va por ese lado de que tuvo un partido entre semanas. Claro, por ese lado. Claro. Y San José en la semana descansó totalmente en sus casas. Bueno, literal. Literal descansado. Bueno, muchas gracias, señor Adolfo Rodríguez. Simplemente ese detalle, ¿no? Pero después, mire, sin entrenar, San José sacó este resultado. Sin entrenar. ¿Jugadores? Vamos, le parece rápidamente a presentar la palabra de los jugadores. ¿Qué dijeron los hombres de San José? Obviamente contentos. ¿Qué pasó con la gente de Bolívar? Hablan los jugadores. Es muy difícil para nosotros decirles que hemos venido a jugar sin entrenar, por ahí hasta dudan, pero realmente ellos vinieron, nos apoyaron al 100%, sabiendo que con los problemas que tenemos, pero nosotros llegamos aquí con la mentalidad de llevarnos tres unidades. Sí, al final siempre es difícil venir aquí y ganar, ellos estaban libres y solo habían perdido contra Visterman, creo. En el descanso, a pesar del resultado, sabíamos que nos iban a poner complicaciones porque han remontado varios partidos, pero teníamos la confianza en nosotros. Y nada, después entramos aquí al estadio, los problemas los dejamos afuera, entramos a disfrutar, así que bueno, hoy salimos del estadio, otra vez nos metemos en ese quilombo y bueno, esperemos que nos solucionen para así alguna vez, trabajar por lo menos solo pensando en corregir errores, no en ver cómo hacer para comer al otro día. Creo que, como te digo, la concentración más que todo, creo que el equipo estuvo desconcentrado todo el partido y los errores nos costaron caros, pero bueno, como te digo, hay que levantar esta mala brecha, ¿no? Partido difícil, creo que sentimos el cansancio de la seguidilla del partido y nada, creo que perdimos en buena ley. Sí, creo que falta mucho todavía, como te dije, creo que el equipo por ahí estuvo un poco cansado, si bien los dos goles sabíamos de qué manera podían venir en el primer tiempo y nada, y bueno, después también es una lucha con los árbitros, que todas las divididas se las cobran en contra. O sea, que no fue nuestro, que no supimos entrar en el juego que sabemos, creo que estábamos muy partidos en ambas líneas, o en todas las líneas, y creo que, que bueno, no supimos, como te digo, entrar al partido que sabemos, hoy no fue el Bolívar que teníamos que ser, pedimos disculpas a la gente, no queríamos irnos con un resultado así, San José aprovechó muy bien los momentos para convertirnos y de nada, creo que fue también un gran partido, hay que felicitar al rival. Pero bueno, hoy no, hoy creo que no somos los peores, hace dos días, tres días éramos los mejores y ya, ténganlo por seguro que hoy nos vamos tristes, no nos gusta perder, pero creo que este equipo y este grupo tiene fortaleza para salir adelante y que sabemos que todavía hay mucho por corregir y hay mucho campeonato todavía. Bien, las palabras de los jugadores académicos como también de los Santos, ¿no? Bien, vamos rápidamente.